La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos en la sexualidad femenina, este espacio de radio que les acompaña de martes a sábado en nuestro canal de YouTube y en Radiotentación en Madrid. Hola amigos y amigas y gracias por seguir aquí acompañándonos en esta aventura. Nos acompaña desde Málaga la psicoanalista del Grupo Cero, Laura López. Hola Laura. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí también con ustedes Elena Trujillo, también psicoanalista del Grupo Cero. Ya saben que este es un programa de psicoanálisis en el que abarcamos multitud de temáticas. Una de ellas que nos va a servir para hablar de la situación social en la que estamos, pero también nos puede servir para hablar de la convivencia en las relaciones y de la convivencia de pareja. Me parece que puede ser, si te parece bien, Laura, hablar de la libertad. Perfecto. En tiempos donde caen bombas y donde estados que se creen muy poderosos, se creen con el poder de quitar la vida de otras personas, también en nuestra vida particular, muchos y muchas se dedican a atentar contra la libertad de palabra, de acción, de vida de sus congéneres. Un tema complejo, ¿eh? Porque, ¿qué es para cada uno la libertad? ¿Y qué podría responder a esa pregunta? A ti que te gusta preguntar mucho. Bueno, yo creo que la libertad tendría que ver con el crecimiento de la persona, con desarrollar el ser humano, que todos podemos llegar a alcanzar y no quedarte en la relación infantil, que es la primera de sometimiento. Esto suena un poco fuerte, ¿no, Elena? A ver, explícanos un poco. Sí, es que, mira, la primera relación infantil que tenemos es con mamá. Y con mamá, ¿qué hace uno? Uno está en posición pasiva, recibiendo, llora, le da la teta, ¿no? Y, claro, uno pone su vida en manos del otro porque, claro, no puedes, solo tú no puedes hacer nada, ¿no? No crecerías si no pusieras tu vida en manos de esa función madre. Entonces, ese primer amor se tiene que transformar en otro tipo de amor en el que no haya esa relación de sometimiento. Entonces, claro, la libertad convivaría a que tú pudieras producirte como humano. Laura, por eso destruimos la naturaleza, porque la naturaleza es la que nuestra madre tierra, de la que dependemos totalmente, y por eso ahora nosotros que nos sentimos muy autosuficientes y muy avanzados, la destruimos para vengarnos, ¿no? Fíjate qué simbólico, es verdad, la madre tierra, ¿no? Esa hija de la naturaleza. Pues no lo había pensado así, pero es verdad, tendrá algo que ver con eso, ¿no? Con luchar, destruirla con no haber querido esa función también, ¿no, Elena? Porque no admitimos los dependientes que somos los unos de los otros, dependemos de las especies animales, dependemos de las especies minerales, dependemos del tiempo, de la climatología. Es decir que al fin y al cabo eso que también Freud y los poetas nos recuerdan, esa humildad, sentirnos parte de un todo o de cosas que desconocemos todavía y que seguramente son más importantes que nosotros porque ha dado origen a la especie en la que somos, frente a esa prepotencia del humano que piensa que controla todo, ¿no? Esa, también lo que traías antes de esa relación con la vida infantil, ¿no? Esa omnipotencia de las ideas que ya el niño trae en esas primeras etapas donde proyecta sus deseos sobre la realidad creyendo que simplemente con desearlo las cosas pasan. Y conforme vamos creciendo va a ser necesario ese aprendizaje, esa relativización del pensamiento para darnos cuenta de que tenemos que hablar, que tenemos que pagar, que tenemos que trabajar para conseguir las cosas que van a satisfacer nuestras necesidades materiales. Y el descubrimiento también que se hace que las necesidades más importantes son las necesidades psíquicas del alma. Claro. Sí, perdón, te iba a interrumpir. Que en ese sentido que estabas comentando, que claro, muchas veces hablabas de la prepotencia, pero también yo creo que es interesante señalar a veces la prepotencia que hay en esa primera familia en la que no se permite que haya un agente externo que pueda ayudar también a que se pueda despegar uno de esa familia, a que cuando hay ciertas problemáticas familiares de algunas personas en concreto, como los hijos, ¿no? Que a veces uno cree que tiene una omnipotencia sobre los mismos, que es el que le puede ayudar a los hijos a crecer y le está ocasionando un perjuicio. Y a veces en esa prepotencia en no permitir que otros también puedan acompañar a esos cachorros humanos, ¿no?, para seguir creciendo. Yo les traía aquí un texto. Libertad divino tesoro. Me fui quedando ciego de ver morir, de mirar matar, de ver pasar a tanta gente indiferente. En los ojos tenía gotas de sangre, ardientes manchas de violencia en mis ojos. Un odio, un amor, una lejanía sobre todo. Bramidos ocres, tejidos en la bestia, destrozados por la ilusión de ser. Por la ilusión de comerme las flores y tus ojos y las cosquillas en tus pies y mis feroces mordiscos en tu sexo, como si tu sexo fuera el fruto perdido del hombre, aquel limón, aquella manzana inolvidable. La libertad se fue poniendo joyas, piedras preciosas entre sus blancas sedas y entre sus carnes, oro. Se fue tornando inaccesible monstruo de la lejanía y entonces fui creciendo entre las sombras y entre las sombras amé la libertad, fantasma acuático, alondra muerta para siempre, entre las pieles de vos, señora lejana, perdida libertad. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Maravilloso. Poeta. Es una maravilla. La verdad que sí. Y leyéndolo estaba pensando, ¿sabrán nuestros oyentes, nuestros queridos amigos, la importancia de la poesía y la importancia de los talleres de poesía para aprender a leer, para aprender a recitar, para aprender a escribir y a amar esa manera de poder comunicarse tan diferente, porque no es lo mismo hablar lo que uno habla en su vida cotidiana o lo que uno escribe para el trabajo o para las clases que aprender a producir un saber sobre el mundo. La poesía es un saber sobre la historia de la humanidad, es una manera de crear cosas nuevas y claro, nosotras lo hemos aprendido y lo aprendemos en los talleres de poesía. Además, que cuántas cosas puedes hablar también de las cosas que están pasando a tu alrededor, que hay veces que no puedes hablar ciertas cosas y tal cual, sino que a través de la poesía es como realmente uno puede de alguna manera exponer y criticar lo que socialmente está pasando y que a veces no se puede hablar directamente. Porque mira los poetas de la generación del 27, qué maravilla, cómo produjeron una nueva realidad. Bueno, afortunadamente y pese a la represión de 40 años de dictadura y de una democracia que sigue manteniendo todavía el modelo moral de esos años de dictadura, afortunadamente podemos decir que en España hemos tenido esos poetas y que ahora tenemos una generación de poetas en producción trabajando para la poesía y trabajando para ese futuro de España. Ahora tenemos la generación del Grupo Cero donde se forman poetas y se publican en la editorial libros de poetas hay unos 40 o 50 poetas desconocidos que están publicando sus libros en esa editorial hay grandes revistas que amenaza dirigido de poesía y que actualmente tenemos la alegría de tener esa revista El Realismo Psíquico ya en su número 2 donde él va a tomar con los poetas despiertos va a tomar fragmentos de su obra para ponerlos en circulación porque la importancia de poder transmitir lo que está escrito lo que va a permitir que haya años futuros si me permiten traerles un texto de la revista La dos mil y una noches es una revista maravillosa a la que hay que yo le tengo que agradecer mucho en mi formación poética y personal lógicamente es una revista que comenzó en el año 1997 dirigida por el poeta Miguel Oscar Menasa y que luego ha tomado la dirección Carmen Salamanca y sigue llevándola adelante hoy en día en edición digital sale cada mes o cada dos meses creo y bueno una selección excelente de los mejores poemas de los mejores poetas y además también trabajos teóricos sobre la poesía así que agradecer que se haga ese trabajo y que permanezca ahí y que todos podamos acceder a ello y hay un texto de Nicolás Maquiavelo un autor italiano del año 1469 que dice de lo que corresponde al príncipe en lo relativo a la guerra un príncipe pues no debe tener otro objeto ni otra preocupación ni considerar competencia suya cosa alguna excepto la guerra y su organización y dirección porque este es un acto que corresponde exclusivamente a quien manda y además comporta tanta virtud que no tan solo mantiene en su lugar a quienes han nacido príncipes sino que muchas veces eleva a ese rango a hombres de condición privada en contrapartida la experiencia muestra que cuando los príncipes han pensado más en las exquisiteses que en las armas han perdido su estado pues el motivo fundamental que te lleva a perderlo es el descuidar este arte y el motivo que te lo hace adquirir es el ser experto en el mismo francisco francisco esforza llegó a duque de milán desde su condición privada porque estaba armado sus descendientes por evitar las molestias de las armas pasaron de duques a particulares porque junto a los otros males que te acarrea el estar desarmado te hacen además digno de desprecio lo cual constituye como más adelante diremos uno de los descréditos ante los cuales el príncipe debe mantenerse resguardado porque entre quien está armado y quien está desarmado no hay proporción alguna y no es razonable que quien está armado obedezca de buen grado a quien está desarmado ni que el desarmado se sienta seguro entre servidores armados ya que por ver en el uno destén y en el otro temor es imposible que actúen juntos correctamente por eso un príncipe que no se preocupe del arte de la guerra aparte de las calamidades que ya hemos dicho jamás podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos por tanto jamás deberá apartar su pensamiento del adiestramiento militar y en época de paz se habrá de emplear en ello con más intensidad que durante la guerra lo cual puede llevar a cabo de dos maneras por un lado de obra por otro mentalmente y por lo que a las obras se refiere además de mantener sus ejércitos bien organizados y adestrados debe irse de casa para acostumbrar el cuerpo a los inconvenientes y al mismo tiempo para aprender la naturaleza de los lugares y conocer cómo se alzan las montañas cómo se abren los valles cómo se extienden las llanuras estudiando la naturaleza de los ríos y de los pantanos y poniendo en todo ello una extraordinaria atención el conocimiento de todos estos puntos es útil por dos razones en primer lugar aprende así a conocer su territorio con lo cual podrá tender en mejores condiciones a su defensa pero por otra parte gracias al conocimiento y a su familiaridad con aquellos lugares podrá comprender con facilidad cualquier otro nuevo lugar con el que se encuentre en la necesidad de familiarizarse bueno es un fragmento muy interesante Maquiavelo recordándonos que hay unos que están armados y otros que no lo están pero lo que dice también Aldo Peregrini la poesía es una puerta cerrada a los imbéciles y Menaza dice que los gobernantes no saben nada de la poesía por tanto nosotros tenemos el arma de la poesía como dice Gabriel Zelaya la poesía es el arma más poderosa úsala 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 vamos a poner un eslogan armamento de poesía metralletas cargadas con libros de poesía para el futuro bueno hay que aprender a leer y gracias a nuestros espectadores que nos realizan sugerencias que también nos nos piden con su deseo que les traigamos textos que que no nos olvidemos de lo escrito que hablar por hablar no produce los cambios que hay que dejar por escrito y hay que alimentarse de lo que ya está escrito para poder construir los años futuros nosotros seguimos trabajando para construir los programas futuros los años futuros y para llevar el psicoanálisis hasta usted por ejemplo para decirle que usted también se puede psicoanalizar y que puede llamar al teléfono si está en Málaga o Andalucía el teléfono de Laura López psicoanalista y psicóloga de la escuela grupo 0 ¿cuál es el teléfono Laura? si es el 610 86 53 55 y si usted está en otro lugar o está en Madrid Elena Trujillo les puede atender en el teléfono 626 67 33 22 o nos escriben al correo electrónico del programa lasexualidadfemeninarratio arroba gmail.com y estamos a su disposición nuestro trabajo es ayudarles a vivir mejor los años futuros nos encontramos el próximo día aquí en la sexualidad femenina La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación esto estará yo ¡Suscríbete al canal! En estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¿Cómo se puede usar el control de los sistemas de las clases? ¿Cuál es el control de los sistemas de las clases? Cada vez que están desplazando el sistema.